Un medio de 100, entonces primero 1 significa 1, medio significa sobre 2, D es multiplicación y ahora 100. Como hay multiplicación, este 100 también se podría simplificar o dividir entre el de abajo. Mejor dividir porque es división exacta, 100 entre 2, 50, quedaría 1 por 50. Sale sin cuenta.